Proponer o establecer los criterios necesarios para que aquella gente que hoy por hoy, lamentablemente, no están desarrollando esta actividad económica que realmente nos genera ciertos inconvenientes en nuestra comunidad, más que nada una comunidad acostumbrada a generar los suyos, sus propios recursos, a trabajar, realmente es muy complicado y uno entiende y comprende a nuestros vecinos. Nosotros hoy en Cerrito, digamos, tenemos más o menos un porcentaje por encima del 90% de actividad y eso nos implica un movimiento normal, casi normal en nuestra comunidad, pero también responsable. Realmente nuestra comunidad, el vecino realmente ha entendido el mensaje y nos acompaña al día a día en cuanto a esta situación que vivimos los argentinos de esta pandemia, pero que se demuestra que si lo hacemos con responsabilidad, si sabemos o entendemos lo que genera esta situación que realmente no conocemos que es este enemigo invisible, pero lo respetamos, creo que podemos tranquilamente poder, no sé si volver a la normalidad, a lo que era antes del 20 de marzo, pero sí tratar de poder ir de a poco, ir desarrollando y movilizando esta economía, más que nada en estas comunidades tan pequeñas y que es tan importante poder volver a trabajar. Veíamos la gente con tapabocas, si bien están con la salida de esparcimiento, hay bancos encintados, juegos, hay controles en el ingreso, toman el documento, desinfección de vehículos. Sí, 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 nosotros continuamos, por supuesto, y creo que todas las comunidades propias de esta situación, cuando se habilitó y se permitió la posibilidad de salir a actividades recreativas, una de las primeras medidas que tomamos nosotros es poder inhabilitar aquellos sectores donde genera la tentación de poder sentarse o ir a un juego más que nada con los niños, porque sabemos que los chicos iban a salir a caminar en la plaza o en distintos lugares que tenemos de recreación en nuestra comunidad, y bueno, la idea era poder establecer un mensaje de que no se pueden utilizar. Así que, y también, como así también, los controles propios de los accesos que es necesario, más que nada por la gente que sabemos nosotros que en nuestra comunidad no corre, el virus no está, entonces el virus puede estar viniendo desde afuera, entonces el hecho de establecer estos controles son necesarios más que nada para aquellas personas que vienen de otra provincia, que hoy por hoy, digamos, son los que se nos está generando esta situación, digamos, y preocupación en esta comunidad por una posibilidad de contagio. Veníamos hacia Cerrito y veíamos los invernaderos, están trabajando a pleno, ¿no? Hay distintos proyectos que lleva adelante la municipalidad y que no se detienen. Sí, 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 estamos trabajando con un grupo de chicas y de mujeres y de varones que pertenecen a la cooperativa 28 de abril, eso se comenzó en un proyecto el año pasado, donde se inició por una serie de capacitaciones, en principio de floricultura, después el tema de la horticultura, y bueno, gracias a Dios, hoy por hoy, digamos, tenemos dos invernaderos o invernáculos donde están produciendo, en este momento, la semana pasada estuve visitándolos y estuvimos viendo que ya tenían dos pabellones de acelca en el cual la producción no alcanza. La idea es poder ampliar la producción y también poder brindarles más posibilidades a otras personas más que pertenezcan a la cooperativa o que quieran o que quieran pertenecer a la cooperativa. Esta es una posibilidad, la verdad que tiene el verdadero ejemplo de gana-gana, porque en definitiva es un beneficio donde los cerritenses podemos consumir verduras de alta calidad, totalmente sana, como así también le podemos brindar una solución económica a las personas que van a estar trabajando en ese lugar. ¿Cómo se comercializa? ¿Ellos lo venden en las verdulerías de aquí o uno va directamente al lugar? Ambas cosas, de acuerdo a la producción. La primera producción que hicieron fue de lechuga, fue en la época de verano y la verdad que fue una alta producción a tal punto que en principio se lo enmarcó en la posibilidad de poder brindarle para el consumo domiciliario, pero después, dada la alta producción, recurrimos a varios comercios de la localidad y la verdad que la respuesta fue inmediata y realmente ellos pudieron colocar toda su producción. Siempre lo decimos, Intendente, usted es contador, han cambiado mucho los números en este año por el tema de la coparticipación, los servicios esenciales se prestan aquí en la localidad y quizás las obras que estaban presupuestadas han tenido que esperar, pero han avanzado en algunas cuestiones también, ¿no? Sí, sí, sí. Los otros, bueno, la verdad que gracias a Dios, yo personalmente he recibido un municipio, la verdad que muy solvente, con los números como corresponden y eso nos permitió proyectar a principio de año una serie de obras públicas que lamentablemente se vio fuertemente afectada propio de esta pandemia y también propio de la estrepitosa baja de las coparticipaciones y también de la recaudación de recursos propios. Pero en ese sentido hemos llevado a la administración de manera correcta y hoy por hoy, digamos, hemos, gracias a Dios, finalizado algunas obras que habíamos comenzado antes del 20 de marzo, como por ejemplo el tema del pavimento de una cuadra de acá de calle Ángelo Marini, como así terminar algunas obritas en la residencia gerontológica, que eran unas rampas de acceso y así hacer otro tipo de... y asegurar el servicio, por supuesto, a todos los vecinos de lo que es el tema de los servicios necesarios y que hoy por hoy, digamos, nuestros vecinos lo están demandando. Y tenemos, gracias a Dios, la solvencia financiera, nos va a tener que generar una planificación o una nueva planificación para lo que se resta de este año. Pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy nuestra preocupación es... Tenemos la preocupación de la cuestión sanitaria, trabajar en la cuestión de salud, pero sí tenemos garantizado el hecho de cumplimiento de todas las obligaciones que hemos asumido hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!